No puedo negarlo, que la estoy queriendo No puedo negarlo, que la amo señor No puedo negarlo, que la estoy queriendo No puedo negarlo, que la amo señor Porque está metida dentro de mi pecho La llevo clavada en mi corazón Porque está metida dentro de mi pecho La llevo clavada en mi corazón Y de nada, no ha de querer la pequeña Que la estamos Y de nada, no ha de quererla Porque ella tiene otro amor Sabes que te quiero y lucho por ti No dejes que se muere esta ilusión Sabes que te quiero y lucho por ti No dejes que se muere esta ilusión Y de nada, no ha de quererla Porque ella tiene otro amor Ni de nada, no ha de quererla Porque ella tiene otro amor Que lindo le toca a Iván Y bello, que canto yo ¡Pues va! ¡Pues va! ¡Pues va! ¡Vaya! Oye, Ingrid Álvarez ¡Falta mucho para amanecer! ¡Falta mucho para amanecer! ¡Aire! Se pasan las horas Con ella es el día Y llega la noche Y vuelve a amanecer Se pasan las horas Con ella es el día Y llega la noche Y vuelve a amanecer Y yo sigo solo ¡Ay, copia, copia! Besan de tus besos Y es tu querer Y yo sigo solo ¡Ay, copia, copia! Besan de tus besos Y es tu querer Y de nada Vale quererla Porque ella Tiene otro amor Y de nada Vale quererla Porque ella Tiene otro amor Sabes que te quiere Lucho por ti No dejes que se muera Esta ilusión Y de nada Vale quererla Porque ella Tiene otro amor Y de nada Vale quererla Porque ella Tiene otro amor Y de nada Vale quererla Porque ella Tiene otro amor Y de nada Vale quererla Porque ella Tiene otro amor Gracias Vamos a complacerlo Con mi compadre Freddy De verdad la gente Valantico Complacemos Adiós